Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo derrotar al jefe, Capitán Voxavia, en Black Mead Wukong. Este es el trigésimo segundo de los jefes del juego, y lucharemos contra él en el reino de la pagoda Rueda Mani. Al derrotar a este jefe conseguiremos un material núcleo mental y el espíritu del Capitán Voxavia. En la descripción del vídeo encontraréis consejos para derrotar a este jefe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!